Esta es la carretera que une el centro poblado de Nechuya con el distrito de Curimaná. Ubicada a 72 kilómetros de la ciudad de Pucallpa, en este inmenso y productivo valle, desde hace muchos años los lugareños están experimentando un cambio increíble. Yo para tener estos plantones esperé 5 años y ahora para ver así como está mi palma, 3 años. En todo este tiempo, doña Gregoria ha luchado por mantener en buenas condiciones sus 5 hectáreas de palma aceitera, aumentando el valor de sus tierras. En primer lugar, ya tiene un valor el terreno, porque ya tiene las plantaciones de palma. Entonces aquí la primera visión, viene un comprador de terreno, te dice tiene palma y así valoriza tanto. Pero si no tiene palma, pues no te pagan el valor del terreno. Y ahorita yo me siento tan feliz porque mi palma no debe a nadie, ni tampoco yo debo a nadie. No estamos adeudados con el banco. He hecho todo el esfuerzo que puedo para verlo así como está mi palma. Y yo le recomiendo a las demás personas, no es difícil, sino hay que ser optimista y realista y responsable con lo que tenemos que hacer. Yo soy una persona que, como lo puedo decir, me gustan miles de oficios. Entonces de repente no soy conformista con solamente la palma. También me dedico al cultivo de cacao, quiero sembrar 5 cuadras de cacao, 15 cuadras de palma. Y mis hectáreas de yuca, plátano, es el pan llevar que no falta. Y la crianza de gallinas, patos, pavos. Eso es lo que ayuda en el campo y un agricultor debe tomar todo lo necesario en el campo. Doña Gregoria y muchos otros agricultores de este valle, son testimonios vivos de los beneficios que trae trabajar la tierra y apostar por el desarrollo. Un desarrollo que se ve reflejado en sus vidas. Ahora hay mucha más tranquilidad. Lograr esto en un inicio no fue fácil. Y es que la sobra del narcotráfico y el dinero fácil los acechaban constantemente. Teníamos miedo porque la policía siempre llegaba a saber dónde vendemos nuestra coca. A veces nos quitaban. No teníamos, no habíamos dicho, un trabajo tranquilo, una venta segura. A veces bien vendíamos o bien no, a veces también se malograba porque teníamos miedo sacarlo a vender. Porque la policía siempre nos paraba quitando, llevándolo a veces a vender a la ciudad. Así parábamos con ese miedo. Pero quienes quieren ser mejores deben tomar buenas decisiones. Y estas familias decidieron seguir una vida de tranquilidad. Esa tranquilidad que solo tienen los que apuestan por productos que traen desarrollo al país. Mi familia pensaron, dijeron, mejor dejemos de sembrar la coca, sembremos la palma. Hay más gracias a las autoridades que ellos nos insistieron, nos dijeron, siembren su palma. Con eso van a salir de la pobreza y por eso nosotros sembramos. Mis hijos ahora piensan, ellos viendo que nos da algo siquiera para poder vivir este poquito que tenemos, ellos quieren sembrar más. Dicen, papá, mamá, sigan metiéndose a la palma hasta tener nuestros documentos nosotros para poder seguir sembrando más. Nosotros también queremos seguir sembrando y por ellos es lo que nos dan el ánimo y queremos seguir sembrando. Queremos seguir teniendo más para que podamos salir más adelante para ya no ser pobres ya. El cultivo de la palma aceitera es una actividad económica, pero también social. Y es que esta actividad no solo genera dinero, sino que trae a su paso tranquilidad y una visión de desarrollo. Promueve la asociatividad y la creación de nuevas empresas. Durante tres años no es nada fácil para cada agricultor de poder solventarse. Entonces, ¿qué utilizamos? Yo lo llamo así productos financieros. Tenemos, así como usted ve acá, la piña, otros tenemos arrugos, media cuadra. Para eso es la organización directamente agraria, no solamente para producir palma. Paralelo a eso, como yo le decía, tenemos un volumen de todo y entonces también es la meta de poder, ¿no? Este, vale un valor agregado como organización, este, ver de qué forma se le puede dar un valor agregado. No solo es el de la palma, también de estos productos podemos hacer, este, néctar, para tanto puempo también, algunos siembran cocona. Nosotros nos hemos puesto una meta de dos años para tener tractora y de ahí yo creo que la cosa es diferente, ¿no? Entonces, este, porque sabemos de que en realidad si nosotros solamente nos dedicamos a vender nuestro producto, simplemente todo el tiempo vamos a ser, este, proveedores y nosotros nos hemos dado cuenta que como proveedores no vamos a salir a ganar. Pero, ¿cuáles son los beneficios de construir una nueva planta procesadora de palma aceitera en el valle de Mesuya y Curimaná? Al formar la empresa, uno, abratamos costo en flete, otro, estamos hablando de un estatus mejor, somos socios de una empresa, somos empresarios, podemos elaborar, transformar nuestros propios productos, ¿no?, en productos acabados o semiacabados. La palma aceitera ha cambiado la vida de hombres y mujeres que cultivan hoy un mejor futuro para ellos y sus familias. De acá a 10 años una palma que está en la estalidad pequeña de nosotros va a producirse de 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 hectáreas de acuerdo a cómo se le mantiene selectiva la palma, entonces esa es una realidad grandecita y entonces nos vamos a sentir tranquilos y alegres. Bueno, yo ya sueño, ¿no?, por ejemplo, ahorita ya tengo 5 cuadras, sueño que de aquí 2 años o 3 años me compraré un terreno, haré una linda casa en la ciudad y cuando esté más viejita estaré ahí, pues, claro. Trayendo dicha y prosperidad, el cambio ha llegado a los pueblos del Valle de Neshubia y Kurimaná. Estamos convencidos que así unidos sumamos esfuerzo, vamos a salir adelante. Yo me siento empresario en mi casa porque manejo, veo y estoy a la altura de cualquier profesional. Tengo mi entrada y me parece que para mí, como cualquier persona agricultor, están bien. Los beneficios hoy en día que trae la siembra de palma aceitera es primeramente uno económico, porque es un producto que se cosecha semanal, quincenal y mensual. Otro que el mercado es seguro. En el Valle de Neshubia y Kurimaná, las palmeras literalmente tocan el cielo y el esfuerzo de los hombres y mujeres que anhelan un futuro mejor, cultiva incansablemente la tierra. Los caballos llevan sobre sus lomos el fruto del esfuerzo de muchos agricultores que apostaron por el cambio y que hoy acarician el éxito con sus manos.